También en Puerto Lempira. Así es, mucha atención a estos informes especiales porque les seguimos detallando. Se ha detenido a dos personas en posesión de más de 294.425 lempiras. Los detenidos exactamente en el sector de Puerto Lempira, en el barrio El Porvenir Número 1, frente al aeródromo de Puerto Lempira, en Gracias a Dios. A ellos se les dio detención un sujeto originario del departamento de Jutical Polancho, de 26 años de edad y otro de 34 años. A ellos se les supone responsable del delito de lavado de activos.